algunos datos para que usted tenga claridad sobre la información precisamente oficial que ha surgido por parte de las autoridades sanitarias y lo vamos a ver en este mapa interactivo. Vamos a terminar de darles a ustedes este dato sobre la cantidad de personas costarricenses y extranjeros en nuestro país que lamentablemente han sido afectados por esta emergencia sanitaria. En total hablábamos de hasta el día de hoy de 69 casos declarados y confirmados por parte de las autoridades sanitarias tal y como lo hemos reiterado aquí en Noticias Repretel. Además de eso pues también tenemos otros datos que es importante conocerlos que vamos a ver de inmediato precisamente con esta tecnología que nos permite tener algunos datos adicionales que también nos ponen esa perspectiva de forma clara. Tenemos un total, bueno hasta el momento no hay una persona recuperada, todos están ya sean en los hospitales o están aislados en sus hogares. Como les decía tenemos una persona fallecida en este caso tal y como lo informábamos al inicio de nuestra edición. Casos descartados. Esto es un dato muy importante porque precisamente nos pone también con la cantidad de casos que las autoridades, las distintas autoridades de salud han estado revisando de forma puntual. Ochocientos cincuenta y cinco casos ya han sido descartados de forma oficial. Evidentemente también tenemos otro dato importantísimo que en este caso son las provincias afectadas. Se mantiene Limón y Punta Arenas como las provincias que aún no presentan de forma oficial hasta el día de hoy casos confirmados de COVID-19. En cuanto a Cantones se refiere, tenemos un total de 24, que es la actualización que hemos llevado hasta este momento. Pero bueno, también hay otros datos que son importantes de señalarles a todos ustedes. Vamos a ver este, que es otro dato que nos pone una perspectiva muy interesante y que nos hace ver a nivel de graficación las pruebas que se han realizado en Costa Rica. Les decía un total de 69 casos confirmados y un total, en este caso, de descartados 855. Finalmente, vamos a ver este otro gráfico que nos va a poner los casos por género. Vemos en la parte celeste un total, en este caso, de 39 hombres que han sido afectados de forma oficial, han sido contagiados por el COVID-19. En la parte gris de su pantalla observamos que un total de 30 mujeres. Así es la división de los casos hasta ahora confirmados por género. Igualmente, tenemos que, vamos a ver algunos otros ejemplos acá, en esta pantallita. En San José, por ejemplo, en el Cantón de Moravia, hay un caso confirmado. En Cartago, este, vamos a ver otro detalle por acá. Vamos a ver otro detalle por acá. Este, precisamente, que nos permita facilitar esta tecnología, pues lo que es el dato adicional, que son los datos que poco a poco se van generando y que diariamente estamos alimentando a través, precisamente, de los datos oficiales que genera el Ministerio de Salud. Así que nos queda muy claro en este panorama, 24 cantones afectados, 5 provincias afectadas, 69 casos, lamentablemente, ya un fallecimiento, 855 casos descartados. Por supuesto que esta información la iremos actualizando día tras día para llevárselas a ustedes aquí en Noticias Repreter. Gracias. 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 Gracias.